Buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, en todos los órdenes, los consejeros, los directores generales, los representantes de distintas administraciones públicas aquí presentes y, por supuesto, todos los demás representantes de la sociedad civil, de empresas, amigos todos. Gracias por venir, al que sin lugar a dudas es un día histórico. Hoy estamos en el complejo del Museo de la Evolución Humana en el que se ven los distintos hitos que ha ido superando la humanidad a lo largo de toda su historia y, sin ánimo de ser pretencioso, sin lugar a dudas el día de hoy es un día muy importante en la historia de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León porque todos nos preguntamos, habiendo tantas regiones en la Unión Europea, ¿cómo así ha sido Castilla y León? Y ha sido por un motivo muy sencillo. En primer lugar, porque lo tenemos prácticamente todo y luego es también porque hay un equipo humano que ha cogido el guante, ha asumido el reto y lo ha enfilado para que Castilla y León tenga las oportunidades que realmente se merece. Yo recuerdo perfectamente cómo se gestó el proyecto. Asistimos al Startup OLE, ahí había personas importantes para la comunidad, como Andrés Hernando y, bueno, está, por supuesto, el consejero de Industria y también estaba el profesor Corchado y yo, en cuanto escuché a la comisaria de Innovación hablar de este proyecto que estaba en gestación, dije, esta es la nuestra. Y lo es por los motivos que diré después. Europa, como ha dicho el consejero de Industria, ha dejado de ser el actor políticamente relevante que fue en su momento. Efectivamente, hemos perdido algunas de las carreras que teníamos que haber asumido desde el principio, como son la carrera de la apuesta por la innovación, por la tecnología y por la modernidad empresarial, dejando a otros actores como es China, como es Estados Unidos, este papel. Pues bien, yo creo que nosotros debemos asumir ese reto. Llegamos a tiempo, llegamos a tiempo de la Deep Tech, llegamos al tiempo del hidrógeno verde, llegamos a tiempo de toda la industria 4.0 y nosotros, desde luego, desde la Junta de Castilla y León, vamos a apostar por ello. Miren, vengo de un proyecto político que es una startup política, porque empezó de cero y hoy en día es la tercera fuerza de España y, sin lugar a dudas, este gobierno de coalición que integramos es una joint venture política que, efectivamente, yo creo que tiene más de aventura que de riesgo, porque no tenemos nada que perder, porque sentimos que muchas cosas ya estaban perdidas y sí que tiene mucha aventura y que esperemos que sea ejemplo para todos los demás. Y, efectivamente, decimos que estaban muchas cosas perdidas, porque nosotros, en el día de San Valentín, nos gustaría decir que amamos nuestra tierra, amamos Castilla y León, por supuesto, amamos España, pero no nos gusta el rumbo que está adoptando en multitud de cuestiones. Lo vemos en perjuicio de la industria del automóvil, con tanto peso y tanta representación en particular en Castilla y León, lo vemos con la política energética, con unas décadas en las que se han ido asumiendo decisiones políticas equivocadas y que están lastrando la capacidad productiva de muchas de nuestras empresas en Castilla y León y el resto del territorio español. Y por eso consideramos que, hoy más que nunca, tenemos que asumir un nuevo rumbo. Nosotros lo queremos liderar. Queremos que Castilla y León sea una región competitiva, una región que dé la bienvenida a la innovación, al emprendimiento, a las startups y a todas las empresas. Muchas veces se dice que las empresas son enemigas. Hay personas que las demonizan y creemos que eso es un ejercicio muy responsable del poder por aquellos que protagonizan estas afirmaciones. Nosotros, sin embargo, tenemos clarísimo que necesitamos más empresas, necesitamos empresas mucho más grandes de las actuales, porque las empresas, cuando son más grandes y no van más, contratan a más gente y dan mejores oportunidades profesionales a sus empleados. Sin empresas más grandes, desde luego, España y Castilla y León se van a quedar atrás. Comparto también la reflexión que se ha hecho aquí sobre el espíritu empresarial. Efectivamente, vemos que hay legislación que trata de favorecer el emprendimiento, las startups tecnológicas y demás, pero todo ello, si no va acompañado de un cambio en mentalidad, de un cambio cultural, que, verdad, involucre a los jóvenes diciéndoles que se debe tener una mentalidad mucho más aventurera, mucho más empresarial, pues nada de lo que hagamos será posible. Y por eso, considero que debemos emprender también una revolución educativa. Y es que es un riesgo instalarse en el conformismo. Es decir, oye, Castilla y León tienen unos informes PISA muy positivos y ya está todo hecho. Pues no. Como hemos oído en la última Mesa Redonda, vosotros, las empresas, buscáis empleados y no los encontráis. No encontráis a personas que han desarrollado previamente determinados oficios. No encontráis a personal cualificado que debería venir de la formación profesional. Y, sin embargo, seguimos viendo que los niveles de desempleo no son todo lo buenos que nos gustaría, sin juicio de lo cual, efectivamente, en Castilla y León tenemos unos niveles de desempleo envidiables, con tres de las provincias con menos desempleados, una de ellas es en la que nos encontramos, con una región como la nuestra en la que nunca habían trabajado tantas mujeres, lo cual es un motivo de satisfacción enorme para nosotros, y con un gobierno de la Junta de Castilla y León que propicia un ecosistema en el que se crea empleo cinco veces más rápido que en el resto de España. Y en esto me gustaría dar especialmente las gracias al consejero de Industria, Comercio y Empleo, don Mariano de Ganzones y a todo su equipo por haberlo hecho posible. Y no solo eso, sino efectivamente este proyecto del Valle de la Innovación Regional. Sin los consejeros, como don Mariano, como don Gonzalo, como don Gerardo, que nos ha abandonado para asistir a otro acto, sin todas las personas que nos han acompañado durante este camino, todo esto hubiera sido imposible, porque efectivamente todos teníamos la voluntad política de ser los primeros, lo hemos sido, lo hemos conseguido, pero sin su trabajo, sin su definición de los proyectos estratégicos, sin su interlocución constante, frecuente y muy intensa, con la Comisión Europea no lo hubiéramos conseguido. Y yo por eso, a las tres consejerías que han tenido aquí su representación, a sus directores generales, algunos les veo las caras, desde aquí me gustaría agradecerles muy especialmente, como también al profesor Corchado y a todas las personas que se han involucrado con un interés muy especial en todo esto. A mí me gustaría, ya que no ha podido asistir presencialmente, pero sí que nos ha mandado un mensaje, a pesar de que la voy a ver en dos semanas, mandarle un mensaje de agradecimiento a la comisaria Gabriel. Gabriel, thank you very much for your kind words and for your support in such an important day for our community, for Spain, and for the whole European Union. This is, I would like to thank you also for the opportunity of being the very first innovation body in the whole European Union. We'll keep working together. Pero, por abreviar, porque yo creo que llevamos aquí con muchas mesas redondas y yo tengo mucho peligro y me enrollo, me gustaría hablar de por qué la innovación es importante para Castilla y León. Y me gustaría tomar como punto de partida lo que se ha dicho respecto de Castilla y León, lo tenemos todo y a priori parece que eso es cierto. Tenemos las personas con los conocimientos, con la formación, tenemos las mejores empresas, algunas de las cuales han pasado por aquí, las de mayor volumen y facturación de Soria, de Zamora, también empresas punteras del sector de la automoción, algunas otras de Burgos, también del sector pharma, de muchos otros. Tenemos los recursos naturales, tenemos el agua, tenemos el espacio, tenemos la orografía, si se me permite, incluso para los temas energéticos de centrales hidroeléctricas reversibles, apoyadas por energía fotovoltaica. Lo tenemos prácticamente todo, tenemos incluso piscifactorías en las que se producen langostinos en Medina del Campo, parece que no nos hace falta casi ni el mar. Y sin embargo, todos tenemos la sensación de que algo nos falta para que Castilla y León termine de triunfar. Y yo creo que se ha apuntado en las últimas intervenciones. Efectivamente, tenemos un problema gravísimo de despoblación, es un problema que existe a nivel mundial, pero que tiene una especial incidencia en la España interior y en Castilla y León muy particularmente, sobre todo en algunas de sus comarcas. Nosotros somos perfectamente conscientes de ello, hemos asumido el reto, hemos cogido el toro por los cuernos y estamos adoptando todas las medidas precisamente en lo último que se ha apuntado, para garantizar la prestación de servicios públicos allá donde sea necesario, para reforzar las infraestructuras necesarias, reclamando al Gobierno de la Nación que cumpla su deber también de proveer de infraestructuras tan relevantes como el tren directo Madrid-Alanda de Oro-Burgos para esta nuestra tierra, etcétera, etcétera. Y también estamos poniendo un foco en un tema que, como todos sabéis, ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, que es la falta de natalidad y la falta de políticas públicas que pongan a la familia en el centro de todas las decisiones, que es lo que nosotros sí que hemos hecho y sí que hemos querido hacer, sin ir más lejos, con la aprobación del último bono nacimiento en el cual se pueden percibir determinadas cantidades según el número de hijos y según la capacidad económica de los padres. Efectivamente, teniéndolo todo, ahí nos falta una apuesta por combatir la despoblación de una manera ambiciosa y de una manera realmente seria. Pero no me quiero desviar, ¿por qué es realmente importante la innovación en una comunidad, en una tierra como la nuestra? Pues cuando uno estudia y cuando uno observa cuál ha sido la trayectoria del resto de lugares del mundo, o cuándo han triunfado o cuándo han fracasado, pues uno puede sintetizar lo que necesita un lugar para prosperar. Necesita educación, necesita fortaleza en las instituciones, necesita seguridad jurídica, necesita que se aplique el imperio de la ley y, por supuesto, necesita de una apuesta clarísima por la innovación. Vemos que en otras épocas los países más ricos eran los que tenían oro y plata, en el caso de Castilla, nuestra lana, que era el verdadero oro de Castilla, pero realmente en el siglo XXI debemos ser muy conscientes de que el verdadero oro, la plata, de cualquier lugar que quiera prosperar, es la innovación, el conocimiento y la apuesta por la tecnología. Se ha dicho aquí, sobre todo en la última mesa, en la que se ha abordado de una manera más intensa el tema del medio rural, también lo ha dicho el consejero, cuál es el peso específico de la agricultura en nuestra comunidad. Y yo les invito a hacer una reflexión y es que la propia actividad agrícola, a veces tantas veces amenazada desde distintos sitios, es el mayor ejemplo de innovación de la historia de la humanidad. Me atrevo a decir, se pasó en su momento de una sociedad recolectora, cazadora, pescadora, a una sociedad que con un trozo mucho menos extenso de tierra producía el mismo número de alimentos que se necesitaba con mucho más esfuerzo y demás. Y ese ejemplo es el que nos debe servir para dar la importancia que merece a la innovación. Se ha visto con ejemplos tan evidentes con la evolución de los tractores y cómo ahora vemos que el trabajo en el campo es mucho menos sacrificado y mucho menos penoso de lo que lo fue en su momento. Yo creo que por eso también ejemplos como el de Lucía, que es emprendedora en el medio rural, nos deben servir para comunicar al mundo las grandes oportunidades que tenemos de desarrollo económico y de emprendimiento en el mundo rural. Hay algo que a mí me ha gustado especialmente de lo que se ha dicho en una de las primeras meras rondas y es la importancia de las personas porque siempre se dice, y nosotros también lo decimos, que necesitamos explotar nuestros recursos naturales, por supuesto los recursos mineros, que necesitamos de todo. Necesitamos inversión, necesitamos infraestructuras y de eso no nos cabe ninguna duda. Pero todo ello sin el conocimiento, sin el capital humano, sin el desarrollo personal de nuestras gentes sería imposible. Y un ejemplo paradigmático de esto lo puede encontrar uno en el plan Marshall, que hubo en su momento, después de la destrucción por los totalitarismos de toda Europa, con la ayuda y la lluvia de millones que vino de Estados Unidos, cómo pudimos reconstruir Europa, lo cual hubiera sido francamente imposible si no hubiéramos contado con los europeos, con su sabiduría, con su actitud, con sus valores y con su capital humano en definitiva. Y esto contrasta con algunas transferencias internacionales hacia países en vías de desarrollo, que a veces son muy cuantiosas en número, pero vemos que fracasan una y otra vez porque no es solo dinero lo que necesitan, no es solo infraestructuras, no es solo esos trasvases de dinero, sino que es realmente capital humano y por eso nosotros debemos dar mucha más importancia a enseñar a pescar más que darle a alguien que no sabe todavía quizás pescar una caña de pescar. Y todo ello unido a que, sin lugar a dudas, algo que nos ha sucedido y que sucede en muchos lugares del mundo, la honestidad no solo es un valor ético, sino que es un factor de desarrollo económico y por eso debemos ser muy vigilantes con la corrupción que solo trae paro y fracaso económico a las sociedades. De Castilla y León se suele decir que somos, los castellanos y los leoneses, gentes muy tradicionales y conservadoras y por eso quizás pueda llamar la atención que en un lugar como Castilla y León se instale el primer valle de la innovación de Europa y yo creo que esto es una paradoja, una aparente contradicción que nada tiene que ver. Vemos que algunas de las sociedades que más han prosperado a lo largo de la historia eran eminentemente conservadoras. Piensen ustedes en la Grecia de la Antigüedad que apostó por la filosofía, por la geometría, por la arquitectura, cuando había países del norte de Europa que todavía no habían empezado sus primeros desarrollos agrícolas. Piensen ustedes una sociedad tan tradicional y tan vinculada a la religión como era la romana que hizo un imperio. Piensen ustedes en la propia Castilla y León de los siglos XII y XIII que alumbró la Universidad de Salamanca, que alumbró los primeros parlamentos y el desarrollo del conocimiento. Piensen ustedes en la Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, tan tradicional, tan conservadora, pero que protegiendo la seguridad en las inversiones, apostando por la seguridad jurídica con su sistema anglosajón tan particular, pues se hizo también un imperio siendo una isla. Entonces, yo creo que no debemos tener ese rechazo a que se nos califique como gente conservadora. Efectivamente, nosotros lo que queremos es, desde la experiencia, desde lo aprendido, por recibir lo bueno que hay ahí fuera. Y así Roma trajo lo mejor de Grecia y así nosotros en España trajimos lo mejor de otras partes del mundo también para tener un desarrollo económico relevante en los mejores momentos de nuestra historia. Y es que hay que decirlo así de claro, el aislamiento cultural, que no sé si algunos nos atribuyen, desde luego ya les digo que no, solo lleva a la pobreza. Vemos como partes del mundo, como Oriente Medio, que eran exportadores de conocimiento hace unos siglos, llevan siglos continuos de aislamiento, lo cual ha producido una decadencia para la sociedad. Y por eso nosotros queremos liderar esta apuesta por la innovación, una innovación desde la tradición, una innovación que no desprecia lo que ya tenemos, una innovación que sabe que debe apostar por lo bueno que ya tiene, pero abrazando todo lo bueno que hay ahí fuera. Y ese es el camino que nosotros vamos a seguir. A mí me gusta especialmente, y vamos, antes ha dicho que por el consejero de Cultura, que protagonizaba una seriedad alegre. Por supuesto, este es un tema muy serio, pero la alegría que siento yo hoy es infinita, por muchos motivos, pero sobre todo porque creo que este es el caso paradigmático que nos sirve para tumbar ese estereotipo falso e injusto que se ha atribuido a este gobierno, de ser un gobierno que pretende aislar a esta región, que pretende ser autárquico y nada más lejos de la realidad. Somos perfectamente conscientes de que el mundo está en constante cambio, nosotros estamos muy pendientes de todo lo que hay ahí fuera para traer lo mejor a nuestra tierra. Y hoy, el otro día, en un medio de comunicación, que es que incluso nosotros mismos no somos los mismos que hace, no sé si eran siete años, ¿no? Nuestras células cambian constantemente, y así cambia la sociedad, así cambia el mundo, y nosotros vamos a abrazar el cambio. Voy terminando ya, para que no me corten y no me anuncien que debo ir terminando, diciendo claramente que Castilla y León abraza la novedad, Castilla y León da la bienvenida a la inversión extranjera, Castilla y León quiere que las empresas que ya están aquí sigan creciendo para que cada día sean más competitivas. Nosotros, muy particularmente, vamos a poner nuestro foco en que cada vez sea más fácil hacer negocios en Castilla y León, a que la factura de la luz de las industrias sea más barata, a que cada vez la relación con la administración sea más sencilla. Vamos a poner el foco, como ya lo estamos haciendo, y muchos de vosotros lo sabéis, porque lo habéis vivido personalmente en grupos de trabajo, vamos a poner el foco en la simplificación administrativa, en hacer esa relación mucho más fácil, y por supuesto vamos a insistir en todas las herramientas que, como ya se ha dicho aquí, facilitan el emprendimiento y la instalación de startups en Castilla y León. Muchas veces nosotros acabamos los actos diciendo que queremos que España siga viva, que viva España, y efectivamente queremos que España siga viva, igual que queremos que siga viva Castilla y León, pero no es suficiente, no queremos que Castilla y León siga viva, no queremos que Castilla y León siga agonizando en nuestros brazos mientras los jóvenes se marchan, queremos una Castilla y León fuerte, una Castilla y León que esté en lo más alto, junto a quienes lo hacen mejor en el mundo, quienes innovan y quienes buscan la prosperidad. Y en eso estamos. Gracias. Gracias.